¡Buen día! Bueno, buen día gente hermosa Nos acabamos de levantar Nos preparamos para irnos A la estación de bus Porque vamos a ir a Nueva York Lo cual venía planificando hace un montón de tiempo Y no lo podía hacer Por diferentes situaciones Y por fin vamos a ir Vamos a estar recorriendo lugares turísticos Y lugares por ahí no tan conocidos Que son para turistas obviamente Pero no son los clásicos como El park o lugares así En los cuales Todo el mundo va la primera vez que va Mi tercera vez Y así que bueno Decidí que quería buscar lugares diferentes Y estuve viendo bastantes lugares muy copados para ir En TikTok Así que lo que vamos a hacer es Vamos a googlear algunos de esos lugares En realidad yo ya los googleé desde antes Y me estoy dando cuenta que me estoy olvidando de los pasajes Así que un minuto Así que bueno Imprimemos los pasajes Y también imprimimos los pasajes para Edge Que es un ascacielo Que es medianamente nuevo Es uno de los más modernos Bueno vamos a tratar de De hacer lo más posible en un día Pero al mismo tiempo Vamos a tratar de hacer cosas Que no hayamos hecho antes ¿A dónde vamos? Nueva York York Muy bien ¿Qué vamos a visitar? ¿Qué vamos a visitar? ¿Qué vamos a visitar? ¿Qué vamos a visitar? No, es quince Quince Quince, 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 ¿qué? No, 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 no En español, por favor No, 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 no en diciembre de 2019 y obviamente todavía no estaba el COVID, o sea sí estaba pero no lo sabíamos así que nada, todo estaba normal, así que esta va a ser nuestra primera vez visitando la ciudad después del COVID así que vamos a ver qué tan llena está, esperemos que esté vacía para nuestros papis bien sobre todo en el rastacielo, que ahí es donde mejor quiero grabar y donde más quiero filmar contenido y hacer fotos y todo eso, así que eso sería lo ideal, que no haya nadie sacamos la entrada para las 5.50 y nos salió 38 dólares creo que salen unos 2 dólares más baratos que si los sacas en el lugar además obviamente te reservas el lugar, nos vemos en la próxima parada chau estamos acá en el primer destino, esta es mi primera vez en The Vessel estamos en el barrio de Hudson Yards, es una zona que revivió porque antes se decía que no había nada y ahora se construyeron estos monumentos o estos rascacielos nuevos como The Edge que vamos a ir a visitar más tarde entonces a partir de estas construcciones nuevas la zona como que revivió y se hizo mucho más turística antes había fábricas y no había tanto atractivo turístico para lo que es la ciudad en sí desde que se inauguró en el año 2019 hasta ahora hubo 4 suicidios a los cuales pasó la semana pasada a finales de julio entonces momentáneamente está cerrado cuando estaba abierto simplemente tenías que reservar por internet dos semanas antes del día que querías subir y podía subir gratis como pueden ver ahí atrás no es una estructura alta se llegará a la cadera o la cintura de las personas entonces la gente puede saltar muy fácilmente y es lo que se estuvo dando últimamente desde que se abrió por lo cual se está viendo si van a cerrarlo definitivamente pena porque es una estructura hermosa es una estructura de bronce tiene más de 2500 escalones firm tenés 250 escalones así que es un buen ejercicio y me parece una actividad súper interesante y es algo nuevo que ve en Nueva York algo distinto de lo que es lo clásico el jardín alrededor que hay como pueden ver es súper lindo se nota perfectamente que todo está nuevo enfrente tenemos un mall hay un montón de marcas muy conocidas tenés para comer justo enfrente mío tenemos el río Hudson así que es una zona muy linda en la cual me parece buenísimo que se empiece a redescubrir turísticamente porque era una zona un poco abandonada yo cuando vine la primera vez en Nueva York me quedé en un hotel que era en esta zona y la verdad no había nada para ver solamente si quedaba convenientemente cerca de puntos turísticos más comunes como Times Square voy a seguir caminando justamente ahora vamos a ir caminando para esa zona pero no había nada en sí turístico en esta zona y ahora tenemos de Bessel ahí atrás tenemos otra escultura que no me acuerdo el nombre pero se los voy a dejar por acá y acá tenemos el edificio de The Edge que vamos a estar subiendo pronto y cuando suba les voy a contar un poco más de qué se trata bueno llegamos a un shopping que está justo enfrente de Bessel se llama, es muy básico todo, se llama The Shop y venimos porque básicamente necesitamos usar el baño vamos a ver si encontramos un baño que seguramente encontremos y acá el señor se quiere comprar un sombrero, un gorro, una gorra así que bueno estamos haciendo eso así que bueno vamos a ver si encontramos algo hay todas marcas bastante caras así que vamos a ver si encontramos acá está Tiffari justo atrás mío Tiffari algún día me compraré con tu saca no hoy, obviamente así que vamos a ver qué encontramos si encontramos algo interesante en los muestros si no seguiremos camino recién estuvimos acá en un par de fotos trasé de grabarles la parte en la que explicaba un poco de la historia de lo que pasó con este beso pero mi cámara estaba justo enfrente estábamos justo enfrente de una construcción bienvenidos a Nueva York y la verdad que creo que voy a tener que si, ahorita es nuevo me distraigo muy fácil, verdad voy a tener que volver a filmarlo de vuelta porque no se escuchaba nada, nada y si cuando las máquinas paraban había niños corriendo alrededor gritando así que vamos a ver si lo puedo volver a filmar bueno, actualización Logan encontró su gorro y yo me compré uno también que es este que es el clásico que todo el mundo tiene acá pero la verdad que la última vez que vine me quedé con las ganas de comprarlo me gustaría 20 dólares y dije no, ahora no salió 30 pero bueno, dije ya fue si sigo esperando el próximo año va a salir 50 ya fue esto, lo tengo me encanta, me encanta este gorro es muy lindo y eso se cubrió bueno, llegamos a nuestro próximo destino que es básicamente un rooftop que lo encontré gracias a unos videos en Tik Tok y dije tenemos que ir a ese lugar es hermoso si logramos entrar porque no logramos conseguir una reservación online no sé por qué si no andaba la página o por qué razón ahora estamos esperando en la fila para ver si podemos entrar y se llama The Magic Hour Roof Stop y es básicamente un lugar lleno de... todo es rosa básicamente tienen un montón de flores es un lugar muy decorativo que vamos a ver si podemos conseguir un espacio está empezando a llover así que tenemos como media hora de espera en realidad en internet dice que abre las 3 pero acá la persona que está en la puerta nos dijo que abren 3 y media así que no sé cuánto tiempo vamos a tener que esperar después nos pusimos a sacar algunas fotos pero la verdad no estamos en un lugar muy fotogénico que digamos estamos entre la calle 36 y la séptima avenida así que si alguien quiere venir estamos justo casi en la esquina bueno, logramos entrar sin reserva y logramos estar en el bar no tengo ni idea como hacer tengo nunca que me voy a cambiar la ropa yo me traje como 3 cambios de ropa así sí vamos a ver si el lugar está bueno como lo que viene en internet o es más tranqui o va a estar todo decorado también vamos a ver es en el piso el piso 18 así que ojalá haya por lo menos una linda vista de la ciudad no 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 logramos entrar así que ahora vamos a sacar unas lindas fotos vamos a comer algo me estoy odiando porque ya es como la quinta vez que intento grabar esto yo me cambié de ropa un ángel un poco más lindo así que vamos a ver cómo sale todo si la comida es buena los precios por lo que estuvimos viendo online son un poquito elevados pero tenemos unas vistas espectaculares de la ciudad y el lugar está precioso es tremendo es tal cual como lo decía en ese tiktok no bueno salimos del bar salimos bastante rico lo único que tuvimos es un pequeño inconveniente con la ensalada que estaba un poco pasadita pero más allá de eso todo lo demás estuvo riquísimo la vista excelente el lugar es precioso la verdad lo re recomiendo solamente no se pide en la ensalada César y ahora estamos yendo caminando y tenemos unos 20 minutos aproximadamente caminando hasta el marcan cielo y tenemos reservado para las 5.50 es un poco temprano así que vamos a ver si encontramos algo alrededor para hacer o para ver y si no esperaremos porque mucho tiempo para ir hasta el otro lado no tenemos yo me volví a cambiar de ropa es mi tercer cambio por el último así que bueno vamos a tratar de de conseguir buenas fotos allá arriba y ver que onda porque se ve bastante interesante me tengo un poco de miedo pero bueno nada vamos a vamos a tener coraje y a subir la última parada estamos subiendo al ascensor para ir al piso 4 que es donde se supone que está la entrada la entrada así que vamos a ver que onda bueno ya llegamos bastante rápido los ascensores y tenemos que subir otro ascensor aparentemente así que bueno vamos a ver esperemos que esté lindo arriba y que podamos tomar algo porque supuestamente se puede tomar algo así que esa sería la idea y ya después tenemos que ir volviendo a casa porque yo soy sola ahora se pasa muy rápido el día no 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 slot no 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 Estamos en un mirador de 360 grados, un mirador al aire libre más alto del interior oeste Y el tamaño es de 700 metros cuadrados, unos 345 metros de altura Ya lo he dicho, ay no, 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 está poniendo la mano entre el vídeo Ya siento que se mueve ya desde acá arriba, así que ya estamos con fobia Estamos viendo la fila para ver si conseguimos una foto en justo la esquina Que es la típica foto, pensamos que no iba a haber tanta gente por el tema de la pandemia Es un miércoles a las 5 de la tarde, pero uno evidentemente está lleno, lleno, lleno En la planta 101 hay una cafetería y justo acá afuera también podés pedirte una bebida Nosotros nos acabamos de pedir una cerveza Los precios obviamente son elevados, la cerveza nos costó 10 dólares cada cerveza Lo cual en el supermercado están probablemente 2 dólares Pero bueno, vale la pena la vista y un día soleado por ahí se disfruta mucho más Porque hoy nos tocó bastante nebuloso, no se ve tan bien, pero sin duda vale la pena En la plataforma en la que estamos ahora sobresale del edificio unos 25 metros cuadrados Lo cual no tengo ni idea como se sostiene, así que nada, a medida que les voy contando esto me va dando más ansiedad Más ansiedad, pero voy a tratar de no pensar y seguir concentrada enla Hasta subir acá llegamos por un ascensor, el cual tardó literalmente 52 segundos, nada más y nada menos Eh, 101 pisos en 52 segundos es una locura, así que acá estamos Si te tapas los oídos es una sensación bastante rara, pero la verdad no se siente No se siente subir tan rápida, no se siente como la velocidad Así que bueno, Dogan está muy contento porque lo estoy haciendo esperar en la fila No estás feliz No estás feliz No estás esperando en la fila Me odia, ya no voy a viajar más conmigo a partir de esto Así que bueno, seguimos esperando todavía Nos tenemos que ir bastante en un ratito porque ya sale nuestro micro, así que mucho tiempo nos vamos a poder esperar Y luego ya me está mirando con cara de odio, así que espero que la fila avance rápido porque si no estamos al horno Bueno, se termina el viaje, la verdad quedamos re cansados y solamente visitamos tres lugares allá Ya estamos fuera de línea, ya estamos fuera de línea Necesitamos viajar más porque nos desacostumbramos totalmente Y finalmente llegamos a la estación de buses Y ya estamos en la estación de buses y ahora vamos a volver a casa Y ya estamos en la estación de buses Tenemos alrededor de dos horas y veinte también Hay que aprovechar y ahora Hay que aprovechar y ir ahora porque si ahora está así, imagínense cuando ya no haya pandemia O ya haya menos casos y esté todo más calmado va a ser mucho más difícil Así que si están por viajar, no se pierdan de visitar The Edge Y también visiten The Besold por afuera si es que no se puede visitar como nos pasó a nosotros Así que bueno, nada, un beso y nos vemos en el próximo viaje